Empezamos lento, caminando Ahora las manos hacia abajo, a un lado y a otro Bachata en el sitio, rápido Y látigo Ahí, suéltalo Adelante y atrás Y atención porque me quedo Adelante y atrás, siempre igual Me quedo Repite Me quedo Si yo sé que tú sientes lo mismo Adelante Libérate hoy Me quedo Dame un beso que no sea de amigos Bachata básico Quieres me como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Doble del sitio Quieres me, no tengas miedo A mí también me he lastimado sin razón Quieres me, te soy sincero Yo nunca me hago tanto como hoy Quieres me, vivamos el momento Bachata en el lugar Con las manitas arriba Ahí Eso Disfrútalo Sí, igual Pero manos A abajo Suelta Adelante y atrás Tú dices que no Me quedo Valencia Pero empecemos de cero a dar el corazón Doble del lugar Va Quieres me, no tengas miedo A mí también me he lastimado sin razón Ah, chicos Quieres me, te soy sincero Yo nunca me hago tanto como hoy Quieres me, vivamos el momento Y atención, voy a hacer corte A uno Mano arriba Merengue rápido Síguelo Con alegría Con energía Tú sabes No pares Círculo Guitarra Y nos preparamos para hacer doble en el sitio Un, dos, tres, ahí Quieres me, no tengas miedo A mí también me he lastimado sin razón Ah, sí, con el lado Quieres me, te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quieres me, vivamos el momento Y camino, lento, lento, lento Con manos, con manos Quieres clases de una hora Sin publicidad Dirigidas con micrófono Y verlas cuando quieras De manera ilimitada Te invitamos a que entres a mundogushi.com O pinches en este enlace Para acceder directamente Tendrás 48 horas gratis Para acceder a todo el contenido De nuestra plataforma Mundo Guushi Un mundo de música ¡Gracias! ¡Gracias!